Muy buenas noches, mi gente, queridos amigos, un gusto dirigirme a ustedes. Tenía un buen tiempo de no subir videos propios a las redes sociales. Y pues hoy, hoy pues subo este solicitándoles su apoyo. Este año se realiza el foro de tostadores y productores de café. Y Guatemala está como sede. Y el foro pues tiene un fondo para apoyar a los emprendedores. Y pues su servidor pues se inscribió en ellos. Pero para acceder a la siguiente fase, se pasa con comentarios y like. Y pues es en Instagram. Y por eso pues, por eso tampoco he hecho mucha publicidad por Facebook. Y la otra también no he tenido mucho tiempo. Pues bendito sea Dios, tengo bastante trabajo gracias a mis clientes, gracias a mis amigos que siempre están apoyándome como emprendedor. Así que esta vez me gustaría solicitarles su apoyo. Con un comentario, con un like y pues si se puede pues con una compartida, ¿verdad? Voy a dejar el link en un comentario o en la descripción del video. Para que todo aquel que quiera apoyarme pues pueda ingresar al link y dejar su comentario. Y también su like, ¿verdad? De verdad agradezco mucho porque realmente pues, como digo, pues me he promocionado un poco. Pero no he tenido el suficiente tiempo para dedicarme. Porque de verdad he tenido bastante trabajo. He pasado bastante ocupadito con algunos proyectos. He estado recibiendo algunas clases de barismo gracias a la COPE aquí en Quesaltepeque. Y pero muy contento de todo el aprendizaje que he estado adquiriendo. Y así mismo también pues de todo el apoyo que la gente me ha mostrado. Desde ya muy agradecido. Así pues las votaciones se cierran mañana. Y hasta hoy pues estoy solicitando su apoyo en esta red. Y pues ojalá pues más de alguno pueda llegar a dar click en ese video. Y a dejar su like y su comentario. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por siempre apoyar a mi emprendimiento de Mcafé. Y pues que Dios me los bendiga siempre. Gracias.